El primer partido lo disputaron contra la Liga Deportiva Alajuelense, contra quien perdieron de visita de 2 a 0. Luego se enfrentó al Santos de Guapiles y nuevamente se vino otra pérdida. Quedó el partido 2 a 0 de visita. Con los dos marcadores en contra, los guerreros del sur les tocaba defender casa y lo hicieron bien. El partido fue contra el Club Sport Cartaginés, donde la victoria llegó con un marcador de 2 a 1. Y en la cuarta jornada logró un empate de 0 por bando en su visita contra su similar del Municipal Grecia. Con estos resultados, el cuadro sureño está en la octava posición de la tabla general con 4 puntos. El siguiente compromiso será este domingo 31 de enero en casa, recibiendo a su similar de Jicaral. El cuadro ya se prepara y espera nuevamente hacer valer su casa, obteniendo esos 3 valiosos puntos.